Andrés Manuel López Obrador sí tiene un vínculo con los rusos que le puede ayudar en las elecciones. Ya soy Andrés Manuel Lógic. Aunque quizá no es el que piensa. De Rusia con Amlog. A una semana de que comienza el Mundial de Rusia, Andrés Manuel aparece con un 48% de intención de voto, según la encuesta del país. Esto lo pone adelante en el marcador desde antes de iniciar el partido y coloca, por supuesto, en desventaja a sus competidores. Porque nos guste o no, todos sabemos que una vez empezando el fútbol, la información política pasará a segundo término. Y aunque nos moleste mucho. Y si no, está la historia que nos lo demuestra. Apenas el mes pasado, cuando resultó que el segundo debate de los candidatos coincidió con la final de la Liga MX, el propio INE se reunió con la FemexFood para mover el horario del partido. Y para colmo, el instituto perdió porque fue el debate el que tuvo que recorrer. ¡Madre santa, guardia, ¿qué pasó? Para nadie es secreto que el ánimo de la mayoría de los mexicanos se vea afectado por los resultados de la selección. ¡No se hagan así, es lindo, lindo, lujo, corazón y igual! Incluso hay una investigación realizada por Data4 y Mediotiempo que revela que efectivamente la participación ciudadana cae en un 3% cada vez que las elecciones coinciden con el fútbol. Este margen, aunque parece mínimo, podría definir una elección. Sí, no estamos diciendo que está bien, solo que es un hecho y que pasa. ¿Por qué hay un nacionalismo que se crece cuando imaginamos al Chicharito metiéndole un gol a los alemanes? Por eso seguramente veremos muchos spots oficiales invitando al voto, porque candidatos y autoridades electorales saben que una vez comenzado el Mundial, su competencia será el fútbol. Y es que a todo eso hay que agregar que de acuerdo con el financiero hay un 38% de mexicanos que ya decidieron que no van a votar, un 15% que está indeciso y además cerca de 40.000 visitarán Rusia durante el Mundial según la FIFA. Y nada de eso abona la democracia. Lo que es un hecho es que antes del cuarto partido tendremos el resultado electoral. Y más nos vale haber puesto atención a la votación, pues si México gana o pierde en el Mundial no afectará nuestras vidas los próximos seis años. ¿Quién gane y quién pierda en las elecciones? Sí.